La alcaldía de Panamá y el gobierno parecen tener un concurso de incapacidad e improvisación y lamento decir que van a empate. No sé cuál de los dos peor. El alcalde de la ciudad es una vergüenza. ¿Cómo es posible que quieran subir los impuestos municipales para pagarle a 40 asesores 3.5 millones de dólares en este año 2011? Sinceramente, estos señores parece que viven en Bosnia. No tienen ningún contacto con la realidad de los panameños. Nosotros aquí estamos indignados, viendo cómo han quemado vivos a unos jóvenes en un centro de retención y no hay nadie detenido y a nadie en el gobierno le importa, ni ha renunciado nada. Porque esa palabra, renuncia, no está en el vocabulario de estos incapaces. En medio de esta crisis, en medio de los problemas del agua, el desastre que ha sido la basura, a dos años de gobierno, ya estamos en el 2011, ¿cómo es posible que puedan estar nuevamente subiendo los impuestos? Cuando ya el año pasado vimos el nefasto experimento del gobierno de llevarnos al 7% y que eso encareciera la vida de todos los panameños. Tal como se los advertimos, porque tú lo has dicho aquí y de la manera correcta. Cuando sube el impuesto, los comerciantes trasladan ese impuesto al consumidor. Y eso ocurrió el año pasado en todo. Subió la canasta básica familiar. No es que yo lo diga, Álvaro, que lo digan los consumidores, las amas de casa. La comida no se puede pagar. Encima, tenemos lamentablemente una disminución en el agro. Nuestros productores en el interior están a la deriva. Eso significa que este año, dada la incapacidad del gobierno de enfrentar estos temas, los panameños vamos a tener que pagar más por la comida y esta comida va a escasear porque va a haber menos alimentos.